Muy buenos días, compañeros, compañeras. Soy Jorge Campanini del Cedip. Solamente quería compartir algunas impresiones muy rápidas en torno a las últimas declaraciones, entrevistas que están haciendo sobre todo personeros y autoridades del ministerio, como también algunas personas muy ligadas a la empresa en el caso de Astilleros. Entonces voy a ser muy conciso y muy rápido, tal vez. Primeramente, señalar que han dicho o han mencionado que el tema de Astillero, el problema de Tariquía es reciente. Eso no es cierto. Lleva muchos años, tiene muchos años y estaba ya planificado, estaba ya pensado desde el momento en que se diseñaron los bloques el año 2007. Este plan, como ustedes pueden ver, muestra ya y ya se conocía cuál era la sobreposición, el riesgo de las actividades en áreas protegidas en Bolivia. No es nuevo porque el 2011 Petrobras solicitó hacer un convenio de estudio en Astillero, en San Telmo. El año 2012 presenta sus resultados y el año 2012 YPPB le autoriza a que prosiga para la firma de los contratos. No es nuevo porque hay una gran cantidad de registros de prensa que muestran cómo ha ido evolucionando la preocupación en relación a Tariquía por parte de las comunidades, por parte de autoridades. Y además hay una gran cantidad de manifiestos, actas, resoluciones por parte de las comunidades, además de movilizaciones, rechazando la actividad en Tariquía desde el 2015 e incluso antes. Entonces no es nuevo, señor viceministro y autoridades. El 2018 se firman los contratos, el 2017 a finales del 2017 se inicia el proceso para aprobación de la ley, de las leyes y los contratos en sí. Y en julio es cuando entran, del 2018 es cuando entran en vigencia, es la fecha efectiva por su, porque ya son contratos notariados. Entonces empiezan, esto muestra y esto transforma en realidad a Tariquía y esto se diseña a través de la generación de proyectos exploratorios con la perforación de cinco pozos y la intervención de uno. Tanto en los bloques Antelmo Norte, que es 60% Petrobras, 40% Chaco, el bloque Astilleros, que es ahora el que está en conflicto, que es 60% Chaco, 40% Petrobras y Churumas, que es un bloque antiguo del 2000, contrato data del 2007, que es la empresa Chaco la que ostenta el 100% del mismo, ¿no? Parte del problema también es el tema del plan de manejo, un plan de manejo que se ha hecho en un tiempo récord. Quiero aquí marcar que el 30 de diciembre del 2014 se emite el informe jurídico y ese mismo día sale la resolución administrativa aprobando el plan de manejo. Quiero hacer notar que el plan de manejo ha sido licitado y se ha entregado a una empresa el año 2014, el mes de julio, y el mes de agosto se ha firmado el contrato con esta empresa. Es decir, entre el agosto y el 15 de diciembre del 2014 se ha construido un plan de manejo, ¿no? Un plan de manejo que es una de las áreas más sensibles que tenemos en el país. Y como ustedes pueden ver, se han resuelto muchas cuestiones administrativas en tiempo récord. Aquí está el contrato, fecha 18 de agosto, ¿no? Yo quiero mostrar esto, las fechas, porque recientemente muchas, muchas funcionarios, personeros de la empresa, monitores, que están muy ligados a la compañía, etcétera, muestran actas, ¿no? Pero nunca muestran las fechas, ¿no? No muestran las fechas en las que se han realizado algunas reuniones de socialización, evidentemente, pero tampoco van a mostrar actas de aprobación y de resultados de lo que significa el plan de manejo, ¿no? Entonces creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta, porque este plan de manejo lo que se ha hecho ha sido modificar el área protegida, cambiar la zonificación de la misma, alterar zonas como la zona de protección estricta, como la zona de uso moderado y otras más, ¿no? Otras donde también realizan actividades económicas las comunidades. Entonces es importante porque muchos funcionarios de la empresa, e incluso el mismo viceministro, señala que en el caso de Astilleros, la zona aquí de Celeste, que es la zona de uso moderado, según el plan de manejo que por cierto desconocen las comunidades, desconocen por todo este proceso y por la forma en la que se ha impuesto, aún así esta zona de uso moderado no puede realizar actividades de corte extractivo o vinculadas a la extracción, ¿no? Es decir, quienes han entregado una licencia ambiental en esta área protegida sobre este tipo de zonificación tienen responsabilidades, responsabilidades. No debía haberse entregado esta licencia ambiental, también la de Churumas, ¿no? Entonces creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque es información de la empresa, es información del CERNAP, ¿no? Este es, por ejemplo, este mapa que les estoy mostrando, es del estudio de evaluación de impacto ambiental. Aquí el bloque astillero, los pozos astilleros, están en zona de uso moderado. Señores autoridades, funcionarios de la empresa, no es zona de amortiguación, ¿ok? No es zona de amortiguación, es zona de uso moderado. Y en el reglamento, les voy a mostrar más adelante, dice qué actividades y qué acciones están permitidas y cuáles no en las zonas de uso moderado. Aquí en este mapa del estudio de evaluación de impacto ambiental, para que más o menos nos ubiquemos, el cajón está aquí afuerita, ¿no? La otra comunidad cercana es San Antonio, aquí afuera. Hay varios predios privados, ¿no? Dentro de la reserva, pero la mayoría de las tierras comunales están fuera, en esta zona, principalmente, en esta zona de astillero. Por cierto, Tariquía la comparten cuatro municipios, no solamente Espatcaya, no solamente es el Distrito 11. Tariquía la comparte entre Ríos, Caraparí y el Cercado. Entonces, no es solamente la decisión de un grupo de comunidades, en realidad de autoridades vinculadas a la empresa, sobre todo, la que determine que si hay o no actividades, ¿no? Y como ustedes pueden ver, y la conferencia de prensa ha sido bastante clara, muchas personas de otros lugares del exterior de la reserva han estado manifestando su posición respecto a lo mismo. El estudio de evaluación de impacto ambiental, como les estoy más o menos señalando, ha dado luz a esta licencia ambiental que no debía haber sido, ¿no? Aquí hay responsabilidades, aquí hay gente que no ha cumplido con la normativa, pero también hay responsabilidades por parte de algunas personas en Tarija, sobre todo, que han estado todo este tiempo distrayendo la atención de la población y las comunidades, señalando que el Pozo Astillero estaba fuera de la reserva. Cuando las comunidades de Tariquía han mostrado que estaban al interior y con documentación oficial, toda esta distracción obviamente ha sido en beneficio y ha favorecido a lo que está sucediendo ahora, que se genera una presión social que quiera legitimar la acción de la empresa para imponer el proyecto Astillero. Otra vez vuelvo, para tanto nos gusta mostrar documentos oficiales. Aquí está también otro extraído del plan de manejo que recalco, rechazado por las comunidades, rechazado por la forma en la que se hizo y lo que significa. Pero aún así, en este plan de manejo pueden volver a ver, ¿no? No es zona de amortiguación. Estimadas autoridades del ministerio, estimadas autoridades de las comunidades, representantes de las empresas que están en las comunidades, no es zona de amortiguación, es zona de uso moderado. Y está en el plan de manejo, está en su estudio de evaluación de impacto ambiental. Y en la zona de uso moderado, tal como señala el reglamento, no se puede hacer actividades extractivas. Y no se debía haber dado esa licencia ambiental. Entonces, cuando resolvamos eso, vamos a hablar si la consulta estuvo bien, si no fue, vamos a hablar sobre las actas, si estuvieron o no estuvieron. Otra cosa que quiero conversar con ustedes, y disculpen que me extienda, no debía ser. La idea de este video no quería ser tan extenso. Esta es la carátula anotarial del contrato de astillero, se hace en Cochabamba, el 5 de julio del 2018, es la fecha efectiva del contrato, y en una de sus cláusulas señala que 60 días después de la fecha efectiva, es del 5 de julio, los resultados del estudio, tienen que presentarse los resultados del estudio de evaluación de impacto ambiental. 60 días, ¿no? Aquí está el formulario de presentación del estudio al ministerio, y es el 22 de octubre del 2018. Más de 60 días. Entonces, aquí ya estamos, una cláusula del contrato que está poniéndose en... que tiene algún grado de sospecha de no haberse cumplido, ¿no? Entonces, hay una serie de inconsistencias técnicas, administrativas, jurídicas, orgánicas, que están poniendo en cuestionamiento la salud, en realidad, la forma en la que quieren imponer y por lo visto lo quieren imponer con fuerza el proyecto de astilleros. Toda esta información la vamos a compartir, la vamos a poner en discusión, y creo que es urgente para Tarija, creo que es urgente en esta situación tomarla en cuenta porque el viceministro también dijo en su entrevista, no es solo astilleros. astilleros es el principio porque después van a rehabilitar San Telmo, y lo dijo dos veces en la conferencia, en una entrevista, habló sobre una superficie del 0.004% que la determinan ellos, unilateralmente. Los impactos ambientales, los efectos, no se limitan a un área que ellos determinan y que aprovechan ese vacío normativo que tenemos. Y el estudio de Petrobras señalaba que no solamente era un pozo o dos, eran varios, eran varios que iban a desarrollar la exploración en astillero, en San Telmo. Es decir, esto va para más. Permitir astillero es permitir que se abra Tariquía por completo. Y después de Tariquía muchas otras áreas protegidas. Eso. Y aquí pendiente siempre para compartir algo que creemos que es fundamental. en estos contextos, que es la información. Un gran abrazo, un gran saludo para todos.